Sabes Aunque ahora tú estés lejos Yo te llevo aquí en mi mente Sabes Me dejaste tantas dudas Destrozaste en mi presente Yo quisiera saber qué es lo que está pasando Pues tu partida me acabará matando Y ahora dime mujer ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué has abandonado A este pobre, pobre diablo? Y ahora dime mujer Si acaso yo he fallado Si otro amor se ha encontrado Que te dio lo que habías soñado Y ahora dime mujer Yo quisiera saber qué es lo que está pasando Pues tu partida me acabará matando Y ahora dime mujer ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué has abandonado a este pobre, pobre diablo? Y ahora dime mujer Y ahora dime mujer Y ahora dime mujer Si acaso yo he fallado Si otro amor se ha encontrado Que te dio lo que ha encontrado Que te dio lo que habías soñado Y ahora dime mujer 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 Y ahora dime mujer